¿Sú sabes cuál es el colmo de un zapatero? Tener una mujerzuela. Era una vez que un niño le dije a la mamá, 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 en la escuela me hice mentiroso, dije cállate niño que tú ni a la escuela vas. Y yo tenía un zapito, pero me lo cambiaron por maco, mami a mí no me... De Aguarayustenco, Kitigli, un sistema de... de inglés. Yo no sé, suéltame un bambam, un coro. Thank you. Era una vez, un pollito levantó una patita y lo gustó, levantó la otra y se cayó. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Hola. ¿Bien? ¿Un chiste, regálame? ¿Un chiste? Sí, ¿cuál es? Ay Dios. ¿Quién le hizo un espagueti a otro espagueti? Oye, mi cuerpo pide salsa. Talparabinta antigulado, ¿quién te talparabinta antiguló? ¿Quién te talparabinta antiguló? ¿Quién te talparabinta antiguló, el talparabinta antigulador, sería? Jalili, abre. Apulcarcito lo invitaron. Apulcarcito lo invitaron. A dar un hue, hue. estaba en el chelo en el chelo el león lo más feo va a buscar el agua lo más feo va a buscar el agua dice que el mono mirando a la lucha no me mire no coge los potes y vámonos a pesar de que te quiero ver pero en aquel momento en que escuche tu voz y cuando en fin estemos juntos los dos